Macho mejorado, andino, orejón, cabezón, ñata, temperamiento dócil, largo, ancho, compacto. Este tiene una edad de nueve meses y tiene recién dos camadas. El promedio de gría que tienen sus hembras es de 3.8. Estaba en un empadre con 10 hembras, han dado 38 crías. En el primer curso ha estado con 5 hembritas y han dado 19 crías. Temperamiento muy dócil, últimas características. Gran Camero, noviembre de 2020.